El guerrero Goku que ha protegido la paz de la tierra y del universo comenzara un nuevo viaje donde lo esperan un sin fin de aventuras Regresa pronto Goku porque todos estamos esperando que regreses Hola soy Goku, próximamente comenzarán nuevas aventuras de la serie Dragon Ball Yo seré un niño nuevamente y para buscar unas misteriosas esperas del dragón tendremos que viajar por todo el universo Es la nueva serie llamada Dragon Ball GT, no se la pierdan, habrá mucha diversión, anímense, viajen con nosotros ¿Qué es lo que se llama Dragon Ball GT?